Por eso seguimos trabajando activamente, para seguir siendo los líderes del sector y ampliar esas ofertas de empleo que en su inmensa mayoría son formales y con buenos rangos salariales. Para ofrecer los mejores servicios a las personas que nos visitan, el año pasado se construyeron más de 10.800 nuevas habitaciones hoteleras en la República Dominicana. Además se ha iniciado una nueva ruta aérea Octava-Puerto Plata que atraerá más visitantes a la zona norte del país. A su vez, la inversión extranjera directa en el sector turismo pasó de alrededor de 340 millones de dólares en el 2017 a 750 millones de dólares en el 2018. Para este año, el Consejo de Fomento Turístico CONFOTUR ya prepara toda una serie de nuevos proyectos en todo el país a la vez que se amplían las infraestructuras ya existentes. Y otra excelente noticia para la diversificación y desarrollo de nuestro sector turístico, este año ha sido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que falló definitivamente a favor del Estado en el recurso de casación del caso de Bahía de las Águilas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.